¡El Mega Once de Agentes Libres que se puede armar gratis este verano! La temporada está por llegar a su fin y con eso, la expiración de varios contratos de tremendas estrellas del fútbol que buscarán nuevos aires y concretarán bombazos de verano. Y aquí te presentamos a 11 elementos que serán agentes libres en los siguientes días, con la alternativa de contratarse con quien ellos quieran. David De Gea, pese a ser uno de los estandartes de los últimos años del Manchester United, Edith Ten Hag no está seguro de su renovación por los errores garrafales que ha tenido en las últimas semanas, costado incluso la eliminación de la Europa League. Sergio Ramos, el experimentado defensor de 37 años, está por decirle adiós al Paris Saint-Germain, donde si bien tuvo buenas semanas, también fue muy afectado por las lesiones. Se dice que podría quedarse hasta por un año más si acepta una reducción salarial, pero al momento no han llegado a un acuerdo. Max Hummels, con 34 años, el zaguero podría buscar nuevos retos después de la aventura con el Borussia Dortmund, donde también ven con buenos ojos renovarlo por algún tiempo más. Luka Modric, una leyenda del Real Madrid, pero con 37 años parece que sus mejores temporadas ya pasaron. El croata, siempre ha expresado su deseo de retirarse como merengue, aunque desde Arabia Saudita quieren convencerlo de que juegue allá a base de petrodólares. Adrian Rabiot, el futuro del francés de 28 años, no parece estar muy claro con la Juventus, y en el Manchester United lo tienen como refuerzo prioritario para la media cancha. Ilkay Gundogan, tricampeón con el Manchester City a un nivel sublime. Pep Guardiola espera que la directiva logre convencerlo de que se quede con ellos, aunque cuadros como el Arsenal de Mikel Arteta y Barcelona de Xavi harán de todo para convencerlo. Sergio Busquets, se despidió oficialmente del Barcelona y tiene ofertas, tanto del Inter de Miami, de la MLS, como de Arabia Saudita, y así firmar el último gran contrato de su carrera. N'Golo Kanté, una lesión en los isquiotibiales, le quitó su continuidad en el Chelsea, y ahora no goza de los minutos que él quisiera, por lo que su futuro es incierto, teniendo ofertas en su momento, tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid. Ángel Di María, su participación esa temporada con la Juventus ha sido extraordinaria, y en el equipo italiano buscarían retenerlo, aunque incluso en el fútbol argentino con el Rosario Central, sueñan con tenerlo de regreso a sus 35 años. Lionel Messi, la relación con el Paris Saint-Germain está rota y su adiós es inminente. Barcelona, el Inter de Miami y el Algilal buscan contratarlo, y claramente, la oferta desde Arabia es la mejor económicamente para la pulga. Karim Benzema, quizá el nombre que más sorprende, pero el Real Madrid aún no renueva a su atacante estrella, pues tiene dudas si es el momento ideal de ya tener un 9 más joven para la siguiente campaña, y así pelear por todo nuevamente. ¡Gracias!